Mi música es mi catarsis, es mi terapia, es mi manera de relacionarme con el mundo y a través de contar mi vivencia desde un lugar de honestidad y astucia creativa pues es mi manera de conectar con el mundo. ¿Sabe bien hablar un poquito de esta parte interesante de la conducta humana que nos atrae a cosas peligrosas o a cosas que quizás pueden tener algún tipo de efecto secundario nocivo pero nos atrae? La Ford F-150 se ha convertido en un vehículo seguro de fortaleza que me lleva en confianza plena de punto A a punto B. Es una máquina imparable, así que agradecido de la oportunidad de trabajar con la familia de Ford. Uff, de mis características favoritas de la Ford F-150, o sea, todo lo que tenga que ver con parqueo lateral y me apoye en esa gestión, lo agradezco muchísimo y los nuevos features están increíbles. La estación de trabajo del medio también ha sido para mí de mucho uso. Poner mi laptop, mi libreta y crear que al final del día es lo que hace que todo sea posible. Me gusta irme de camping, me gusta estar en contacto con la naturaleza. Para mí son los espacios donde me recargo, me reenergizo y es una fuente de inspiración y de creatividad para mí también. He tenido la gran dicha de conectar con la audiencia y que no sabemos nunca el poder que pueda tener una canción, de cambiarle el día a alguien, de ayudarlo a través de un proceso difícil, de la misma manera que me ayuda a mí en expresarme a través de mi arte y de la creatividad, de la misma manera que tiene el poder de conectar con otra gente. Me honra al final del día que la gente pueda conectar con mi música y que la hagan parte importante de sus vidas.